Aquí está la policía, el concejal nos quitó el celular, me lo partió, me lo reventó todito, se metió a mi casa a insultar a mi papá y decirle, hijueputa, con la novia que trabaja en la gobernación, aquí estamos con la policía, no nos quiere abrir la puerta, me tiene mi celular adentro. Fue porque a mi papá le pidió el favor de que dejara la huya, que por favor respetara a las personas en el barrio, yo empecé a insultarle, mi papá se aceleró, mi papá se puso muy mal y él empezó a decir, hijueputa, a mi papá, nosotros nos preocupamos extremadamente y estamos muy mal aquí en el barrio Tacazwan, este problema lo estamos viviendo desde el año pasado, el concejal llega a alta hora de la noche con bulla, a pelear con los vecinos, a insultarse, a decirse de cuanta vulgaridad, tenemos videos de cómo él actúa, llega borracho, llega a un estado que no sabemos qué está consumiendo realmente, mi celular me lo cogió, me lo partió, me lo tiró, me insultó a mi papá, necesitamos ayuda del alcalde, Carlos Ordoguita, el gobernador, Orlando Benítez, la policía, que actúe con respecto a esto, cómo es posible que un concejal de la Universidad de Córdoba, una persona egresada que haya luchado tanto por tener esta curul, actúe así con sus vecinos a insultarme, a decirme que mi mascota le defeca en sus lugares, en su sector donde él vive, yo recojo siempre con una bolsa de todo, el código policía permite que yo recoja esto, pero me amenazó, se voló a las rejas, tenemos los videos, necesitamos que los ediles del barrio Tacazwan nos ayuden, es impresionante este problema que estamos viviendo desde el año pasado, no dormimos, la bulla es impresionante, las peleas que él tiene con un vecino, con el vecino de esta casa, aquí está la policía, no nos quiere abrir, parquea su camioneta ahí al frente de nuestra casa y llega con bulla para que nos levante, es impresionante que una persona, aquí está la policía y no nos quiera abrir, yo no le dije nada malo a él, aquí está mi teléfono partido y no me lo quiere regresar, necesitamos ayuda, por favor, que se haga algo con respecto a esto, tenemos testigos, todos los vecinos estaban aquí pendientes de lo que ocurrió, de la situación, empezó a amenazar que me iban a echar el trabajo, una cantidad de cosas impresionantes y nosotros estamos muy preocupados con lo que está sucediendo, nunca había hecho esto en mi vida, nunca lo habíamos denunciado, no nos habíamos atrevido, porque pensábamos que hablar con él era suficiente, ya habíamos hablado con él, la policía vino, pero no, él nada, 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 aquí tenemos los vecinos, aquí están, todos los vecinos saben de la situación, la policía está aquí, mire, todas las personas...